saludos amigos niveros nivistas nivómanos nivomaníacos del mundo entero como les dije en un vídeo anterior estamos creando la comunidad nivera más grande de iberoamérica y para eso hemos puesto a investigar acerca de todos los bienes y servicios que se relacionan con nuestro con nuestra pasión con el adaniva y pues encontramos una empresa que a su vez contesta a las preguntas de algunos de los niveles que hemos visto como lo pueden ver aquí arriba pues hay muchos niveles hay muchos novatos en el 4x4 que no saben para qué sirve un snorkel o qué es un snorkel y bueno entonces para esas personas nosotros hemos creado este vídeo para que puedan ver todo tipo de accesorios que se realizan de manera artesanal y ya un poco más técnico con un diseño en computador tecni fibra en el primer comentario les voy a dejar el whatsapp de esta persona que hace estos artesanías bueno ya no son tan artesanías porque ya se hacen prácticamente en un diseño en computador pero si se hacen manualmente entonces bueno de todas maneras les dejo aquí esta galería fotográfica para que ustedes puedan ver todas las cosas que pueden anexar le para embellecer el lado nivel bueno y miguel en mi caso cuando yo le compré a mi lado llanto tenía una parte de los faldones laterales de plástico y les ya estaban rotos los de atrás y bueno a mí personalmente ese modelo no me gustaba así que yo prácticamente le cambié por los de aluminio en realidad aquí en nuestro medio las personas los policías nos molestan bastantísimo por aquello de los zumbaburros de los de los pedestales para colocar la huincha y todas esas cosas que no son homologados y que tienen alguna razón porque en un impacto si causaríamos bastante daño a un automóvil de estos que lamentablemente son de lata de cerveza como les digo yo pues desgraciadamente en una colisión en un que pues sí tendrían todas las de perder incluso podría causar lesiones a otras personas o en un accidente de tránsito sin embargo para poderle matricular y embellecerle o aumentarle valor o modernizarle un poco a nuestro lado niva podemos optar por colocar un guardafango un guardacho que como el de la de niva urban por ejemplo como el del pronto o uno personalizado más sutil más urbano más homologable matriculable aquí en nuestro medio les dejo con la galería y él como les dije les dejo el contacto de esta persona en el primer comentario no olviden de comentar no olviden de suscribirse y de compartir esta información con las personas a las que les pueda interesar un abrazo cuídense mucho hasta siempre y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.